Amanece en la ruta, no me importa donde voy Me he dormido viajando y he soñado tan intenso Y ese sueño yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Si el pasaje es tan extraño, se parece a un tren eléctrico Estos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso En esos sueños yo me veía en ese auto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Donde voy, donde estoy No era el mismo porque estaba todo roto en su interior No era el mismo porque estaba todo roto en su interior